Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Siempre está increíble este acuario, no me canso de verlo. Cirujanos por todos lados y peces por todos lados. Hoy vamos a aprovechar y vamos a hacer una ficha técnica que ya había subido alguna vez, pero la vamos a reeditar sobre una de estas especies. Vamos a hablar. Hoy, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una especie, pues, bastante conocida. Esta especie es de las que sí son muy conocidas en el medio, no solo para los acuaristas marinos, sino para todo mundo, que es el Paracanturus hepatus, cirujano azul o cirujano regal. ¿Por qué es para conocer para todo mundo? Pues porque la película de Nemo, ¿no? Es la famosa Dori, el pececillo ese que tenía problemas de la memoria y que se le olvidaban las cosas, y entonces esa es la famosa Dori. Es un pez que es bastante común, ya era muy común antes entre el acuarismo marino, pero ahora con la película, o bueno, cuando salió la película, porque no es de ahora, pues se hizo muchísimo más conocido a nivel público en general. Antes de empezar, pues, obviamente, si quiero hacer una ficha técnica de todas las especies marinas, pues no voy a tenerlas todas, o sea, imagínense. Entonces, sí me gustaría que todos los que tuvieran alguna especie marina que quisieran que compartiéramos aquí, me mandaran videos y los pudiéramos hacer como ficha técnica. Este, este en especial, se lo agradecemos a mi buen amigo Eduardo Boy, que nos mandó los videos del cirujano azul Paracanturus hepatus. Y este es el cirujano azul, para los que no lo conozcan o no se acordaban cuál era. Es un pez azul, obviamente, con la cola amarilla, con esa librea negra que tiene muy característica, ahí entre la parte azul. Es un pez bastante bonito. Es un pez marino, obviamente, que necesita parámetros normales en el agua. Su pH arriba de 8, sus nitritos, nitratos, lo más bajo posible. Este, la temperatura de alrededor de 25 grados estaría bastante bien. Y, bueno, es un pez que viene, es originario de la zona del Pacífico, del Pacífico Oriental. Viene desde Japón hasta África, se pueden encontrar. En cautiverio pueden vivir aproximadamente de 10 a 20 años. Parece que en libertad viven hasta 30. Y pueden medir aproximadamente unos 10, 15 centímetros los adultos en cautiverio. En libertad pueden llegar hasta los 30 centímetros también. Son peces que no están en peligro de extinción y ningún riesgo, porque afortunadamente no son peces comestibles. Tienen algún riesgo de intoxicación. Entonces la gente allá en sus zonas locales no se los come. Entonces su único riesgo es la captura para los acuarios. Que no es menor cosa. Se capturan miles, casi millones al año para traerlos a los acuarios. Afortunadamente está empezando a haber alguna luz al final del camino. En cuanto a reproducción en cautiverio. Más o menos en el 2016 se reportó que en la Universidad de Florida habían logrado su reproducción en cautiverio. Y ya para empezar a comercializarlos. Este es un programa que tiene sobre todo SeaWorld. Que se llama Racing Tides. Y SeaWorld imagínense, se aportó más de un millón y medio de dólares para la investigación de la reproducción de estos peces. Tardaron aproximadamente 6 años en lograrlo. Y se llevaron no solo ese millón y medio de dólares, muchísimo más dinero que se aportó de otras cosas. Por eso la gente cuando me pregunta que por qué yo no creo cirujanos, pues ahora que tenga yo 2 millones de dólares y me sobren, a lo mejor me pongo a hacerlo. Como ya se habrán dado cuenta y ya supondrán, pues este es un pez que se puede mantener en arrecife sin mayor problema. Es del grupo de los cirujanos. Generalmente se alimentan más en base a plantas, más que a corales. Este es omnívoro, también come algunas cosas de carne, pero se puede alimentar bastante bien en el cautiverio y no tiene muchos requerimientos. Entonces puede vivir perfectamente en un acuario de arrecife. Normalmente recomendamos unos 400 litros mínimo para un pez de estos. Y estos en especial no son tan agresivos entre los de su propia especie. A veces puedes tener 2, 3, 4 de estos, si tienes el espacio suficiente. Y no son tan agresivos. Tampoco con los otros cirujanos. A ver que los cirujanos luego son medio peloneros entre ellos. El grave problema de los cirujanos azules es su propensión al itch. Son de los peces que más fácil se enferman de itch. Lo bueno es que no se ponen tan malos. El problema es que se nos enfermen en un arrecife como este. Imagínense para sacarlo de ahí. Además, pues ya que lo sacamos, se va a estresar y se va a poner más malo. Muchas veces les da itch, que son pequeños puntitos blancos. Si no es odinium, la vez que no se preocupen, déjenlo, si está bien las condiciones del acuario y todo, se va a recuperar solito. No hay que hacerle mucho. No hay que estarnos peleando tantos con ellos. En fin, es un animal bastante bonito, bastante popular y bastante común. Sin embargo, a pesar de que desde el 2016 se están representando en cautiverio, es difícil conseguir todavía criados en cautiverio. La mayoría son capturados. Y entonces llevan algunos problemas normales de la captura, desde adaptación a la alimentación, hasta algunas enfermedades. Por lo que siempre recomendamos cuarentenarlos cuando lleguen a sus casas. Déjenlos por lo menos unas tres semanas para estar seguros que no va a haber problemas en el acuario principal. En fin, esta es la ficha técnica del test cirujano azul para canturos hepatus, cirujano regal, o dory como se le conoce en la jerga popular. Si les gustó, inscribanse al canal, denle clic a la campanita, no se olviden de invitar a sus amigos, nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Y pues ojalá pudiéramos tener un acuario como este. La verdad es que este sí está lleno de cirujanos. ¿Ven cuántos cirujanos azules hay? No sé cuántos puedan contar ustedes, pero más de cuatro sí hay. Y están bien grandotes. Es que sí está bien bonito. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Hay unos seis, yo creo, cada vera ahí nadando, pero pues hay muchas otras especies aquí. Esta es una recife aquí. Probablemente si les da itch, lo controlen bastante bien ellos mismos, sus defensas, y haga que no se enfermen, o no enfermen a los demás peces tampoco. Entonces yo creo que en los acuarios tan grandes, miren, hay dos como queriéndose. Si no, pelear, no se pelean generalmente. Que vean dos como correteándose un poco, cirujanos azules. Y les decía, pues aquí si se enferman, yo creo que ellos mismos se curan con tanta agua, con tanta estabilidad segura que tienen en este acuario. Todo debe ser súper estable, está súper controlado todo. Y con las mismas especies que hay. Luego haremos otro video sobre los otros de los cirujanos que hay aquí. Ya he hecho algunos. Pero vamos a hacer ahí otros. Estoy viendo muchos amarillos y creo que no tengo video de los cirujanos amarillos. Los sanos valiosos no son dulce. Cuatro. ¡Gracias!